Un poco quisiera tomarme unos minutos para pensar lo que quiero decir respecto a lo que han estado ahorita argumentando tanto el senador Espino como el senador Mancera. Simplemente, digamos, en términos generales decir que el dictamen me parece muy, muy importante. Creo que independientemente de que esta es una legislatura que sea caracterizado de manera muy activa poner delante los derechos de las mujeres y ha sido un tema que nos ha convocado a todos, el tema de reducir las violencias contra las mujeres, atacar esas conductas y castigarlas para construir una sociedad con no solo mayor igualdad, sino mejores condiciones para las mujeres y mayor protección. Creo que esta es una iniciativa verdaderamente importante porque cambia el paradigma respecto de lo que constituye o no una violación o una conducta de abuso sexual y pone el énfasis ya no en la violencia física o psicológica para llevar a cabo actos sexuales, sino justamente en lo que es esencial a la libertad y a la dignidad de una persona, que es el poder manifestar con libertad su consentimiento para participar en un acto sexual. Entiendo la dificultad que puede entrañar justamente definir cuando ese consentimiento es real o se otorga de manera libre y por eso la inclusión de este tipo de escenarios en los que por vía de un agente, digamos, externo, como puede ser el alcohol o una sustancia psicotrópica o droga, se genera un falso consentimiento. Y entiendo la preocupación del senador Espino de decir, bueno, pero esto si el sujeto activo no tiene conocimiento porque es un agravante, entiendo también los argumentos del senador Mancera, pero efectivamente creo que eventualmente es un tema pericial, pero más que un tema pericial, que sin duda lo es, creo que lo importante aquí, y ese es el cambio de paradigma del dictamen, es reivindicar que incluso cuando una mujer pueda en un escenario dar su consentimiento, después lo puede retirar y puede ya no ser un consentimiento verdadero o libremente dado. Me parece que la definición de los criterios de política penal y para establecer tipos penales y sanciones, pues siempre va a encontrar dificultades o puntos de vista encontrados. Yo simplemente quería decir que sí me parece que el cambio de paradigma es tan importante que plantea este dictamen y que sin duda quizá podríamos trabajar en algunas redacciones puntuales que solventaran esta inquietud del senador Espino. Me parece de tal importancia el cambio de énfasis de lo que es violencia hacia lo que es consentimiento, que está ligado a la libertad de una mujer en el ejercicio de su libertad sexual, que yo desde luego apoyo el dictamen, digamos, sin reserva alguna, salvo que se pudiera encontrar una redacción que satisfaga esta inquietud que plantea el senador Espino. Es cuanto y felicidades, presidenta, por este dictamen.